Dicen ustedes muy bienvenidos a Huasca, Cundinamarca, que es un vocablo indígena, significa cercado de cerros y es un sitio absolutamente mágico que queda aproximadamente a una hora de Bogotá y vinimos a conectar con todos estos frailejones porque solamente cinco países del mundo tienen páramo, que son Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y Costa Rica y solamente tres de esos tienen frailejones. Huasca se encuentra rodeado de montaña y es ahí el porqué de su nombre, cercado de cerros y está ubicado a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Su clima es frío y al venir acá es obligatorio iniciar un día con un desayuno bien poderoso. En mi caso, comenzaré esta aventura con la popular Changua, un desayuno popular colombiano que está compuesto de leche, agua, huevo, cebolla y cilantro y aquí se reemplaza el calado por un pan de bono y queda absolutamente deliciosa. Y claramente cada viaje a Huasca debe tener su buena dosis de páramo. Este ecosistema se da entre los 1.300 y 4.000 metros sobre el nivel del mar y es como si fuera otro planeta. Una de sus plantas características es el frailejón, que es familiar del girasol y se han documentado más de 95 especies que también son llamadas los guardianes del agua y eso por la inmensa cantidad de agua que se puede captar. El aire se siente más puro por estos lares. Luego de haber conectado con el páramo y haber tomado un buen respiro, es hora de almorzar. Hemos venido al Café La Huerta, en donde hay varios platos deliciosos, cada uno con una historia como trucha al ajillo, pollo en salsa de ciruela y pescado blanco en salsa de mango. En este sitio también se brinda hospedaje y sus habitaciones son bastante cómodas. Y es absolutamente obligatorio irse de Huasca con un buen recuerdo del lugar. Cerca de la plaza principal uno puede encontrar cualquier cantidad de souvenirs, llaveros, mermeladas naturales y tejidos hechos por artesanas y artesanos del lugar. Y así nos llevamos la buena energía de estas personas a nuestras casas. Y así termina nuestro viaje por estas mágicas tierras llenas de frailejones, comida exquisita, muy buena sonrisa y bastante naturaleza. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.